Mucha gente dice que esta es una oportunidad para unirnos, ¿no? Y sí, evidentemente es tan notorio, tan notorio. Todos los WhatsApp de toda la gente y las imágenes que ruedan están diciendo hagamos, reunamos comida, reunamos ropa, hay un video precioso en una yeshiva de gente religiosa haciendo los tzitzitz para los soldados. Una amiga de México me habla y me dice, Sara, ¿qué sejú tienes de estar, qué mérito tienes de estar en Israel de poder vivir de cerca esa unidad? Yo que estoy tan lejos y quisiera y aquí donde estoy estamos reuniendo cantidad de cosas y sí, es un momento de unión en todos los sentidos. Porque unirse en el dolor del otro, eso es muy poderoso. Porque todo el mundo siente el dolor de los dos lados. Tanto la gente de Israel, de judíos, como del otro lado de la gente que vive en la Franja de Gaza y de toda aquella que es palestino, que tiene otro tipo de religión, todas, todo el mundo junto, todo el mundo junto, unido, ¿sabes por quién? Por la bondad. Porque es un acto de bondad. En ser compasivo con el dolor del otro. Y la bondad viene únicamente de Akadosh Baruch Hu. Porque como lo dice el Rabino Manitz Fritman, una persona no aprende a ser bondadoso estudiando Shakespeare o estudiando química. Viene de Akadosh Baruch Hu. El judío lo aprende de la Torah y de las mesotras. El jefe lo aprendemos de Abraham, Abí. Un corazón se desaborda en amor, en compasión por el prójimo. Y esa unidad que refleja al ser humano, esa debe ser la constante, esa debe ser la sangre que debe correr por las venas de un ser humano. Y esa es la oportunidad de decir, hey, ¿a mí qué me corre por mis venas? Porque como la otra vez lo platicaba con una compañera, le decía, el ser humano sí, nos equivocamos. Sí, a veces nos enojamos. Sí, a veces podemos estar en discordia con otra persona. Pero el poder más grande que uno debe tener es no dejarse llevar con emociones que no lo van a llevar al lado de la bondad. porque cuando tú siempre tienes bondad enfrente de una rabia, de un enojo, de una injusticia que no se revele, el querer devolverlo para que el otro sienta el dolor que yo siento, se tiene que revelar la bondad. Ahí es cuando de verdad existe el verdadero sacrificio de lo que yo pienso porque la gente quiere dar su punto de vista y no sabe a veces que ese punto de vista puede matar a una persona. Que no valoras lo que yo digo, no valoras lo que yo hago. Entonces, como no lo valoras, te devuelvo algo para que aprendas, se sienta lo que yo estoy haciendo. Esta situación que estamos pasando debe, sí, despertar esa compasión, esa bondad. Pero que se quede. Que se quede. Que cuando estemos con un compañero de trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro socio, con el que tiene diferencias políticas, religiosas, emocionales, que aunque tengamos la razón, que aunque nos sintemos como nos podamos sentir, prevalezca la bondad. Estamos para aquí, para regar las plantas. Mira. Me dice, qué lindo. Miren, miren este jardín. Miren todo, qué lindo. ¿Cómo puede ser lindo? Porque se le riega agua. ¿Y el agua qué representa? El agua es toda la Torá. Es el manantial de la sabiduría. Es la bondad pura. La verdadera conexión, esta conexión tan linda de unidad que todo el mundo está teniendo, judíos, no judíos. El que ama a Dios sobre todo, que se quede. Que se quede para siempre. Gracias. 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 Gracias.